¡Suscríbete! ¿Dónde es eso? ¿Aquí? Ni siquiera podemos ir a la superficie, eso es increíble ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? 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 A ver Ah, ok Oh, ok, 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 es con el No es como que, a mi inventario de semillas Tengo nomás las semillas de alga, ok Tengo dos espacios Puedo abrir más Solo tengo unas semillas Aceptar, semillas de alga ¡Bum! ¿Cuánto tardará en crecer? Semillas, ah Bueno, ahí está Ah, cerrar Hablar Ah, me acuerdo que es lo mismo Recuerdo que lo que me tiene arriba está con los ingredientes de todo tipo Ok, tengo que esperar Tengo que venir después No dice cuánto tiempo ni nada Bueno Vamos al Al pasadizo El glaciar O como se llama esa cosa Tengo que volver a hacer la cosa esa No Ok ¿Por qué no sacó esa roca con la planca de cobrar? Lo que había venido a hacer Eh Eh Listo Ahora sí Se va a mover así Derretido Increíble La cantidad de energía que emite el fruto del árbol sagrado es asombrosa Acaba de derretir esa pared de hielo tan gruesa Bueno Voy a intentar bajar de nuevo Hace demasiado frío Mataría por una sopa de miso caliente de bancho sushi Ok Vea el fondo del pasadizo glaciar Ah Sí Ah sí, sí, sí 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 Le hicimos upgrade al Al traje Sí, creo que sí Sí 300 Sí, sí, sí Eran 350 Creo que Ah Ah Esto qué Ah 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 Órale Ah, no es suficiente Ahora sí Boom Es pelícano ¿Y este qué es? Sí, ya lo habíamos agarrado Ah Foto eso Oxígeno Vamos a ir para acá Creo que nada Ok Vamos a tomarle Oh, qué es esto Camarón blanco Ok Uh Otro callejón sin salida Ya casi estoy Debería echar un vistazo a los alrededores primero Espera, espera Me da aquí Oh, me confunde Cambia los controles Este nuevo Boom Listo Pez gota Ok Vamos a tomar esta foto Ah, es para allá Ok Como aquí Como aquí hace tanto frío La lente se ha cubierto de escarcha Primero tengo que limpiarla Ah Ok Ok Y supongo que se Que se vuelve a A escarchar El logo El mural del pasadizo glacial Ah Que, que, que Reiniciar Ah Como era para No, al revés Ok Ahora sí Aceptamos Vamos a Ir para acá Vamos Ok Uh, espejos De Uh 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 Congelados Aquí va la fruta Tengo que encontrar La pared de hielo Bloqué el camino Creo que Puedo derretirlo Usando ese dispositivo Para frutos del árbol sagrado Ok Espejos de aquí Aquí se pone la cosa Ok Hay que buscarla Acá Ah no Eso no es Espero que no haya Oh Los puedo mover Ok Ok Primero que nada La fruta Ahí está Vamos a mover esto Otra vez Así mero Luego vamos a mover este Para que derrita aquello Así Así Pum Ok Se abre eso Ah Se cierra este Ok Ok Pasa nada En realidad está bien Porque En realidad Tengo que hacerlo para arriba Ah Ok Ok Para que derrita este Le damos la vuelta Agarramos esto Que son 300 300 dineros Ahora movemos esto Para arriba Y este para un lado Así Perfecto Genial La pared de hielo Se ha derretido Voy a entrar Tengo que agarrar el oxígeno No es que ocupe mucho Pero Si ya está ahí Ya vamos a cruzar No sé para que me dan las balas A lo mejor para los peces Porque aguantan mucho Uh Otro mural Aquí también hay un mural Debería sacarle una foto Y enseñárselo al doctor tocino Es como Vapor o algo así Ok Tomamos la foto Vamos a limpiar esto Ok Y vamos a hacer Foto Oh 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 Me equivoqué Mural ¿No sale el mural? Así Ok Perfecto Vamos a ver si hay algo por arriba Nada Para abajo Ah sí Para abajo Sí Ok Más espejos Ok Esa cosa Estos espejos No están bien Alineados ¿Cómo podríamos Moverlos? Ah Ok Izquierda y derecha Ok Aquí va la fruta Ahí está Ahí está la fruta Vamos a ver Ahí está Tengo que darle vuelta a este Otra vez Y luego ¿Para qué es este? Ah ok Ok Oh mira De aquí Así Y luego Este de acá Ahí mero Facilito Ahora este Lo tenemos que dar vuelta Nada más Ah Y hay que cruzar Hacia el otro lado Se me hace ¿No? Acá está Así Espejo acá De este lado Supongo que Le damos la vuelta Otra vez Y luego Tenemos que Para allá Ok Ponemos esto Y luego esto No nos podemos girar Ah Pero Podemos hacer esto Ah Primero Uh ¿Habrá algo Para abajo? No Ok Ah Sí Uy Me andaba pasando Aquí está Ok Bien Que bien La pared de hielo He bloqueado La salida Se ha derretido Paso por aquí Encontraré una puerta Al área gracial Que frío hace en este lugar Me vendría bien Una taza caliente De té verde En estos momentos Uh Hubiera Hubiera llegado Con la Uh Una estatua Con la Como se llame La doña que cocina Vamos a agarrar Este oxígeno también Para Agarrar un platillo Que me Me dé algo Un buff De algo Uh Está oscuro El lugar está Demasiado oscuro Como Para ver Nada ¿Y la lámpara? Eso Este fruto Comenzó a resplandecer En cuanto lo golpeé Debería usarlo Ok ¿Y la lámpara? Bueno Aún con la lámpara Supongo ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh 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 Se soltó No 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 Se va a soltar Se va a soltar Oh ¿Pero qué es esa cosa? Es un gadón gigantesco Parece de mentira O menos mal Que está encadenado Pero se acaba de soltar Fui de este lugar Dejándome llevar Por la corriente Uh No O sea que si Uh Me va a corretear ¿Puedo moverme? No puedo mover Fuiu O sea que si es No No se puede No se puede matar Y los otros no se pueden matar Este tampoco Por su tamaño La criatura no debería poder Escapar Solo tengo que salir Aprovechando esta corriente Um Claro No puede Gadón gigante Correle No puede ser Si nos atrapa Moriremos Tenemos que huir Que nos va a destruir Lo demás Uh Supongo que Au Supongo que no le podemos hacer nada Así que Oh Oh Vamos a ver Vamos a ver Ya Oye Oww 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 Otra vez Hay algo raro Parece que se está preparando Para Se está preparando ¿Qué hago? Para atacar Digo Uh La luz Espera Es la fruta del árbol sagrado Odia la luz Así que si la golpeamos Uh Vamos a golpearla Ah Ok 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 Reiniciar Ah Ok Nos va a corretear ¿No? Todavía Uh No hay salida No hay salida ¿Y para dónde iba el agua entonces? La corriente Cielo santo No hay forma de salir Y ahí viene A pelear El ojo El ojo va a ser el punto débil Ok Chocó Uh Eso estuvo cerca Creo que se ha desmayado Lo puedo matar Después del golpe de antes Se abrió un camino Y vamos antes de que se despierte Pero Eso no va Atacar otras cosas Bueno No les gusta la luz No Ah Va a venir para arriba No Oh Ahí viene Ya se ha despertado Ya Bicho asqueroso Hullamos Ok Ok Vamos 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 Ah No se escuchan Los golpes De él Ahora sí Oh Oh Wow 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 Uh Uh Sas y ahora sí sigue le sigue le he despistado a la criatura que no es esa vibración ahí viene estás otra vez otra vez se desmayó no debo bajar la guardia la corriente vuelve a fluir hacia la derecha debe haber una salida por ahí y vamos antes de que se despierte me viene de nuevo me viene la tibia eso está la salida hay luz podría escapar por ahí ahí viene y salimos cosa va a escapar estoy seguro me viene y logró escapar ok vamos a cerrarle entonces tengo que bloquear la entrada antes de que el galón me atrapen vale y si ahora empujó el montón de piedras vamos rápido la piedra ya con eso vas con eso ya no con esas piedras ya no ya no sale ya no se escapa no creo que sea muerto mal aplastó la mano y me salvo tenía que ser el que me había salvado ahora no vamos a poder no vamos a poder quitarnos lo de encima o no quitarnos encima sino si antes decía que era y que hacía ahora por tomar razón no se puede confiar en los humanos y no estuviese aquí contigo te habrías convertido en comidilla para los peces avisarles la vez tengo que admitir que tienes razón gracias su guan en fin como prometiste ve y descubre que está pasando en el área glacial humano imaginaba que habría tanto frío en este lugar moriré congelado si bajo la y bajo más pobre humano indefenso entonces no llevas ningún equipo o ropa que pueda protegerte del frío tendré que regresar a donde cobra y preguntarle al respecto puede que él tenga algo para protegerme del frío pues ya no tenemos otra opción volvamos a la aldea ves aquí el espejo gigante al fondo activa lo de nuevo y te llevará directo a la aldea y ya tú de la palanca derecha yo tira de la izquierda comentó aquí para que recorremos todos y él podía entrar por otra parte que haces agarra la palanca de la derecha mano y la mano lo va a agarrar era bueno no lo sé venga a mi señal tiraremos de estas palancas a la vez de acuerdo por el pés a esta es el pase al en el entrar al glaciar no bien ahora podremos acceder a este lugar directamente desde la que es el portal a la aldea vuelve a la aldea encuentra la manera de agua aguantar el frío mano los humanos hoy están frágiles sería algo impensable para un guerrero para un gran guerrero como yo su guano se ha estado temblando la cola durante un rato aseguro que estás bien qué dices debes haber cometido un error humano por ahora regresemos a la aldea o que se me ha metido un krill por la nariz o has venido que tal el área glacial no entrado había un gadón gigante en el de pasadizo y debido al frío no he podido explorar el área glacial necesito algo que me ayude a aguantar los poca vamos a tener otro traje o algo ahora que me fijo en este traje de buceo tan ligero está claro que no tienes buen equipo para explorar el área nuestra gente suele llevar ropa hecha con frutos del árbol sagrado les permite aguantar el frío tengo curiosidad podéis usar la tela proveniente de los frutos del árbol sagrado para hacer trajes para hacer trajes puede que cobra o el doctor bacon sepan como parece parece tener amigos con mucho talento toma esta tela y voy a preguntarles tela proveniente de los frutos de árbol de árbol sagrado necesito para hacerme un traje podría protegerme del frío ok vamos a ver pues vamos ok supongo que hablaré con cobra hablar el pueblo del mar el doctor bacon tenía razón tienes que proporcionarlo para atraer a los clientes tienes que promocionarlo para atraer los clientes pero el doctor bacon me dijo que vendrían cazadores furtivos y eso es cierto bueno seguiremos estando atentos de todas formas cada vez más cada vez van más clientes a bancho sushi y un guantos está vuelto a atacar y llevaba una especie de traje grueso e improvisado no sé de dónde saca así blue su dinero pero he oído que tienen objetos de última tecnología tampoco entiendo por qué te atacarían como si estuvieses destapando secretos de la fosa azul que no quieren que descubras menos mal que está sano y salvo pero ten cuidado por cierto de base está utilizando la pistola y pero consigo menos carnes y mato con una pistola y suele ocurrir con los peces pequeños pero con peces más grandes y fuertes será mejor si los debilitas un poco primero están debilitados tener un comportamiento diferente se balancearán o sangrarán estate atento me entiendo tendrían cosas mal así sí 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 no 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 entonces le llamaré al quien la vamos a ver que vamos y tenemos tres de estas esta esto ok entonces supongo que vamos a hablar al doctor dos dónde está digo al doctor dos al doctor dos y no pasa has descubierto algo no pues no entiendo si ves algo raro dímelo sea lo que sea me dio la la tela pero cobra no me dijo nada al respecto y el doctor tocino tampoco bueno supongo que se va a triggeriar en algún momento o algo entonces pues bajamos a pescar bajemos a pescar agarramos algunas que otra cosa ingredientes unos tiburones y todo, conchas y toda la cosa a ver, vamos a ver huevos, besubo besubo, mero quiero ver si hay alguno de tiburón no, ok no importa bueno, agarramos muchas cosas al tanque, vamos a hay tormenta, vamos a ver si encontramos lo del, uh, viene este ah, otra vez lo de la tormenta me va a decir espero que si parece que la tormenta está apretando de nuevo, ok sobre la carta de jefe es súper inusual y si intentamos conseguirla otra vez ok podrás llegar a la criatura pasando por el vórtice creado por la tormenta no desperdicies esta oportunidad coleccionista de marinka huevo, vamos a ir directo al vórtice ah, pero también tenemos que hacer lo de las fotos vamos a ir directo al vórtice lo de las fotos tiene que ser nada más de noche y esto del vórtice es solamente cuando hay tormenta uh, trajo tres de salsa vamos a reenviarlo pero ahora que traiga ah, pero no lo puedo cambiar ok lo vamos a aceptar y después lo vamos a volver a a enviar pero para que agarre sal vamos a ocupar sal para lo de las medusas agarre muchas medusas así que así va a ser vamos a ir directo al vórtice